Usted te pasa cada rato preguntándose a sí mismo ¿Por qué soy tan torpe con las chicas? ¿Por qué no solo puedo hablar con ellas? No me salen las palabras Y esa es la cosa, tantos chicos tienen los mismos exactos problemas que usted está teniendo Y se hacen las mismas preguntas Entonces hoy para hacerse lo más fácil Les quiero enseñar las 7 razones por las cuales Usted es raro o incómodo alrededor de las chicas Y aquí está el punto Que al final del día, personas son personas Usted probablemente pueda hablar con sus amigos por horas Pero una vez que sea una chica que a usted le gusta Su nerviosismo lo excita Y usted ni apenas la puede saludar sin que le salga algo Entonces para que eso no le vuelva a ocurrir a usted Aquí están las 7 razones por las cuales usted es raro alrededor de las chicas Empecemos Número 1 Usted intenta ser demasiado perfecto ¿Y sabe por qué sucede esto? Si usted en verdad se pone a pensar Usted piensa que todas las mujeres Especialmente tu enamoramiento Son estas mujeres perfectas que no tienen fallas Así que usted en su mente trata de ser ese chico perfecto Para llegar al nivel de esa mujer Creyendo que ella nunca te dará una oportunidad Si cometes por lo menos un error Y la verdad es que no importa lo caliente que esté esta chica Ella como cualquier otra persona Es una persona, es una mujer Hace pupú, respira Como todos los demás Y ella igualmente está llena de inseguridades como el resto Entonces ahora empieza a probar esa forma de pensar Y nota como se va a empezar usted a relajar Número 2 Nunca sabes lo que decía Usted se pasa sobre pensando las cosas Y usted piensa que necesita esa línea perfecta O necesita ser suave con las mujeres Y la verdad es que es un porcentaje bien chiquito De la población de hombres que realmente tienen juego Y son suaves con mujeres Y esto es algo que ellos aprenden por la práctica Y haciéndolo repetida a veces Pero para el 99% de nosotros La verdad es que usted solo necesita tener la confianza Para poder establecer una conversación Al final del día Lo que usted quiere es que una chica le guste a usted Por ser usted Entonces usted debe tener la confianza De enseñarle a ella Que quién es usted Y hablar de cosas que a usted le gustan Y también hacerle preguntas a ella Para poder hacer esa conexión Si a ella no le gusta Y usted mira que no está Tratando de establecer la conversación Porque está desinteresada Aún mejor Porque ahora no tienes que gastar tiempo con ella Y puedes seguir moviéndote La tercera razón por qué eres raro con chicas Es que usted cree que eres feo Yo creo que he hecho unos 5 diferentes videos Con diferentes tácticas En ese video De cómo usted puede ser más guapo Y encima de eso Otros 5 videos Enseñándole por qué los hacen feo Y qué debería de evitar La verdad es que nadie es feo Solo hay personas que son perezosas Que no hacen nada para invertir en sí mismos Para verse mejor Entonces si esta es una de sus debilidades Usted tiene que querer ser más guapo Y poner el esfuerzo de verse mejor Y verse más atractivo Porque cuando lo empiece a hacer Eso va a subir su autoconfianza Y alrededor de las chicas Ellas van a notar eso Número 4 Usted está tratando de ser demasiado genial Y este es un error que tantos chicos hacen Estar actuando como que usted es muy importante O como que estuviera desinteresado Para verse cool o genial Es un gran error Porque ella solo va a pensar Que usted está así desinteresado O es aburrido Que la 2 lo va a llevar a ella Que lo evite a usted Y también enseña su nerviosismo Muchas de las chicas van a saber Que usted está actuando así Porque tal vez solo se siente incómodo Y no sabe que decir Y por supuesto Siendo genial Yo les he dicho O como el chico malo Si es una buena característica Pero también tiene que tener la autoconfianza De poder enseñar un poco de interés Para dejarle saber a ella Que estás interesada Y que le gusta La quinta razón es Que usted cree que Teniendo una novia Va a resolver todos sus problemas De nuevo Este es otro ejemplo De donde chicos Ponen demasiadas expectativas Sobre las chicas Que lo único que termina haciendo Es aumentando la presión Sobre ti Y haciéndole a usted Sentirse incómodo Alrededor de ella Si usted no está satisfecho Con su trabajo Su vida Su cuerpo O su estado mental actual Teniendo una novia O esa chica que usted le gusta No va a solucionar El resto de sus problemas Usted necesita trabajar En usted mismo Y depender en usted mismo Dependiendo en otra persona Para su felicidad Es una manera fatal De comenzar una relación La sexta razón Es porque usted no se valora A sí mismo De nuevo Demasiado chicos Ven a las chicas Como estas criaturas perfectas Y las ponen como Un monumento perfecto Destinadas a ser adoradas Y es por eso Que te sientes tan incómodo Usted en su mente La pone grande Y a usted mismo Se pone chiquito Y usted no debe De pensar así Usted debe ponerse A usted mismo Más valor Usted es el premio Y debe de tratar De pensar en esa manera Invierta en sí mismo Y cuídese Cuide su cuerpo Y su estilo Y como usted se ve Para que ese exterior Refleje su interior Con esta mente elevada Usted va a estar seguro Que ella tiene la suerte De poder estar hablando contigo Y finalmente Número 7 Usted cree que Ella tiene más experiencia Así que Tantos chicos Se ponen tan nerviosos O violentos Sabiendo que Ellos nunca han tenido Una novia Pero a la chica Que a ellos le gustan Si han tenido una O Esa chica Anda alrededor del bloque Otra vez Ella todavía sigue siendo humana Aunque tenga más experiencia Que usted Y se sigue poniendo nerviosa Tu falta de inexperiencia No es inconveniente Para la mayoría de la chica Y si lo es ¿A quién le importa? Te mueves Y buscas otra Ella no fue hecha para ti Y eso es todo De mi parte Hoy muchachos Esas son las 7 razones Por la cual Tantos tipos Se ponen tan nerviosos Alrededor de las chicas Si a ustedes les gustó Este video Y al informante No se olviden De dejar un like Allá abajo También no se olviden De suscribirse Y compartir este video Porque nos ayuda a crecer Eso es todo De mi parte Nos miren en la siguiente